Es Corazón Serrano Aléjate por el amor que yo te he dado Lleva ya aquel puñal de tu maldad Te llevarás todo mi amor Mi juventud, mi vida entera Y lleva ya todo mi amor Mi juventud, mi vida entera Pido perdón por el de ser que está muriendo Mi corazón se niega a amar a otro cariño Te llevaré como una cruz Prendida a mí, es mi tormento Te llevaré como una cruz Prendida a mí, es mi martirio Aléjate por el amor que yo te daba Me dices que te vas, me dices que te vas Pues anda a verte corazón Tú no sabes amar, caprichoso corazón Todo lo que te di, todo lo que entregué Tú no supiste valorar Pues todo se acabó Pues todo se acabó Porque tú ya te vas Yo te entregué todo mi amor Sincero, sí Sin presagiar que eras un ser De lo más bien Yo sé que un día Lograré olvidar El amor que te di Pero tú llorarás Sé que sufrirás Porque ya No estaré Música 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 Y para todos los corazones fanáticos La noche soñé Yo contigo Yo contigo Del amor que perdí Del amor que perdí Del amor que tanto he sufrido Que ahora estoy perdido Música Tú me decías que me amabas Pero en mi espalda Tú me engañabas Por eso es que nuestro amor Ha fracasado Música Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Música Aunque tú nunca, mi amor No hayas notado Tus labios me decían Te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy Yo mujer Ya no te creo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yeah 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 Música Yo te amo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver Gracias.